¡Hola gente! ¡Hola gente! ¡Hola gente! Y espera con ansias poder clasificar a un mundial en categoría mayor. Por otro lado, mi gente, rápidamente comentarles que Brian Tamacas, jugador de los salvos de la alianza, habló de su futuro. Y ojo porque en la última semana se le ha vinculado bastante con los Ángeles Galaxy, pero en estas declaraciones confirmó que todavía no sabe dónde va a jugar. Y que eso se sabrá hasta la próxima semana. Bien, en estas declaraciones Brian Tamacas dijo lo siguiente. Todavía no sé dónde voy a jugar, pero sí voy a jugar fuera del país. Hay posibilidades que estamos manejando con mi representante, pero todavía no hay nada concreto. Es el año en el que tengo que salir, así lo siento yo. Es mi revanche y es también la edad correcta para buscar una oportunidad en el extranjero. Quiero tener esa oportunidad de jugar fuera y hacer las cosas bien, ya que en la oportunidad pasada no me fue bien. Voy con la mentalidad de revertir esa situación que viví y con ganas de que las cosas salgan bien ahora, independientemente de dónde juegue. Ojalá sea una liga muy atractiva para seguir mejorando. Así es que mi gente ahí tenía la postura de Brian Tamacas hablando acerca de su futuro, el próximo equipo donde va a jugar. Y se entiende que Brian Tamacas no diga dónde va a jugar por respeto al club, a las negociaciones que todavía deben estar realizando. Así es que estén muy pendientes del canal, porque en cuanto se sepa esa información la van a tener aquí de primera mano. Por otro lado, ya por último comentarles que esta semana el periodista salvadoreño Fernando Palomo publicó un tuit bastante interesante. En donde lanza unas críticas bastante fuertes y pienso que son a nivel de CONCACAF y que también se aplican al nivel de la selección salvadoreña y la federación salvadoreña de fútbol. Y el tuit decía lo siguiente, quien quiera clasificar al mundial del 2026 ya tendría que estar trabajando. Al mundial no se llega haciendo lo mismo de antes. Quien le intente así es un perfecto idiota. Y bueno mi gente, en lo personal yo también coincido con Fernando Palomo. Creo que tenemos que ir trabajando para mejorar las cosas. Pero actualmente creo que nuestro reflejo del fútbol que manejamos en nuestro país. Lo podemos ver como se encuentra actualmente la infraestructura, el estadio Cucatlán. Que nuestro país, un país futbolero, no tiene ni siquiera una cancha adecuada para poder practicar un buen fútbol. Nos hace falta mucha infraestructura. También nos hace falta mucho rodaje internacional. Que nuestros jugadores salgan, que nuestros jugadores vayan a jugar al extranjero 1, 2, 3 años como mínimo. Y que no regresen a los 6 meses a volver a jugar a un equipo considerado grande de nuestro país. Tenemos que mejorar muchísimas cosas. Y es a nivel de liga y también a nivel de selección. Mejorar las condiciones para los jugadores. A nivel de selección que los jugadores estén motivados. Porque si no, solo nos tocará participar como lo hemos hecho en los últimos 40 años. Así es que mi gente, comentenme ustedes que opinan acerca de cada uno de los temas tocados en este video. Feliz Navidad. Suscríbanse al canal que es totalmente gratis. Déjenme su like y su comentario. Y ya saben que yo a la selecta El Salvador y las pupus certes son revueltas. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!